Bueno, mi vida, desde que tengo uso de razón, ha sido mara. La manera de describirlo es, me dieron el apoyo que no tenía cuando estaba pequeña. Se le va complicando a uno la vida, porque llega un momento en donde uno empieza a vivir de repente cosas desagradables y es donde uno ya, entonces, como que se le para el mundo por un momento y en donde uno ya siente que ya no tiene escapatoria. He vivido una vida muy difícil de violencia. He sido maltratado y he sido obligado, es que me han querido obligar a andar metido que venda drogas. Y tengo muy malos recuerdos porque ya tengo dos hermanos muertos por lo mismo, porque ellos no quisieron andar metidos en eso. Me golpearon, me quebraron la clavícula aquí, con un alambre de puyas me pegaron como tres veces, me ensangretaron las manos, todas las manos aquí, la nariz, me pegaban patatas, me decían que me iban a matar, que afuera de mi casa iban a matar a mi mamá también. Fue algo muy traumático. Y me obligaron a que yo fuera a matar a una persona a una cantina porque no había pago la extorsión. Gracias a Dios y afortunadamente antes de llegar a la cantina me detuvo la policía y nos llevaron presos. Después de todo eso cambió mi vida y todo eso se me vino abajo. Después de los planes, los sueños que yo tenía, se me derrumbaron de la noche a la mañana. Tal vez si no hubiera estado mi madre presente yo me hubiera quitado la vida porque era algo que a nadie se lo deseo en este mundo. Que le cambien la vida a uno de la noche a la mañana. Que te trunquen los sueños es algo muy difícil. Me intentaron quitar los niños. También recibí amenazas de la gente de la que vengo yendo. Entrando aquí en México también, fue la primera vez que me vine, fui secuestrado en Nuevo Laredo. Son las mismas personas, las mismas bandas a veces se vienen para acá. Pero en mi país está más peor. Pero ya uno es así, que voy a ir así, no. Porque yo no quiero. Si regreso a mi país, pues sé que voy a morir. Gracias. 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 Gracias.